Oye, ¿podemos hablar de Me Jodí con Arcángel? Gran track. Poner a Arcángel en esa parte me sorprendió mucho. Siento que también es el único que lo podría haber ejecutado de esa manera. ¿Cómo se dio esa onda espacial, Dream Pop? No sé cómo describirla. Sí, de verdad que fue una combinación especial y yo siento que muchas de las cosas y esa es una de esas protagonistas donde yo pude tener ese momento que yo quería tener durante todo el disco es de explorar y tratar cosas que para mí se sentían bien y combinar cosas que tal vez no hacían sentido o podían sonar interesantes y pues uno, el breakbeat de los drums que salen en la canción era algo que escuchaba en canciones pasadas y siempre lo he encontrado como que tiene, no sé, el swing, el sonido que tiene es bien interesante y pues combinar eso con una progresión un poquito más laid back, como que más tranquilo, más nostálgico, más melódico. Siento que es como un contraste, ¿sabes? ¿Y esa nostalgia te hizo pensar en Arcángel? Me hizo pensar en Arcángel porque yo, conociendo a Arcángel, ¿sabes? Desde que empezó su trayectoria, como que ver la versatilidad y la manera en que él ha podido cantar en diferentes canciones, como que los momentos que él se va medio R&B o se va más melódico, para mí es un Arcángel increíble y a mí me encanta como que ese tipo de Arcángel.